¡Bienvenido a los senadores de gano! ¡No tienen suciera para que hayan tenido un fin! ¡Nos hacemos la de nuevo! ¡Venemos otra de esta barra! ¡Y ahora hay profesores para el tren! ¡Nos lo van a producirse! ¡Eh! 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 ¡Y acá vamos a Luz con Rigo! ¡Nos tenemos un buen llanto! ¡Eso! ¡Una gente del Nubialismo! ¡Fthank y profundo! ¡Nos vemos lotinos! ¡Eso es la gente de Zacatecas! ¡Aquí sale eso! ¡Nos dicen y es ¡eh! 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 ¡ Defense! ¡! ¡Eh! ¡alsa! ¡Eso! ¡Vamos! Y a ver, ahí está la contenrera. ¿Dónde es la damia? La digamos, por ahí la presentación. No tiene encima. Eso. ¡Ah! Se salgan los postes. Ahora que terminemos todos los postes, los vamos a parar. Tengo dos esquinas aquí afuera, porque no se paga el efecto de los esquinas y que los saquen. Así que vamos, Fernando, ya también, vamos a Fernando Valle. ¡Eh! 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 Y a ver, ponemos nuestra noche, sorpresa. ¿Dónde está el grito de las enteras? ¡Ah! ¿Qué? ¿Qué? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ey! 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 Y parece que vamos a acordar las fiestas con Adriana Gallari o Inamante ¡Eso! Y a ver, ¿es que sucede el grito de las mujeres que piensan que los hombres lo hacemos para pura amante? ¡Eso! Y el grito de los hombres que les han agregado es la fiestas de mujeres, ¿sabes? Todos los hombres que se quedaron viendo las mujeres todos los hombres que se quedaron viendo las mujeres ¡Eso! La gente de esa greca llega a la fiesta ¡Eso! ¡Ey! 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 ¡Saludos a los fotógrafos también! ¡No para no les a favor de sus todos! ¡Y a los hombres a los hombres que le han perdido las mujeres ¡Ey! 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 ¡Ey!